muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aunque bueno de noticias ya un poco tardía de esto ya hace como 234 días que salieron estos datos no lo sé exactamente pero quería hacer aquí un vídeo de opinión más que de informar y dar números así como tal no va voy a dar unos números así más o menos los principales y quería dar una opinión también al respecto de lo que significa esto de lo que sea positivo el tema de lo que ya habéis visto en el título del vídeo en la miniatura etcétera que son las ventas de nintendo switch de lo que han supuesto las ventas no sólo de lo que han vendido de lo que se sabe hasta los últimos números fiscales que son desde que se lanzó la consola hasta finales de agosto que son los datos que se conocen oficiales más los datos que se han ido recogiendo lo que ha sido en estos últimos días en el último mes sobre todo con el black friday y todas estas cosas no y es que nintendo switch lejos de parecer de que como eso que se hablaba no de que era una moda de que iba a vender muchísimo de que luego después en fin ya bajarían las ventas pues para nada ni muchísimo menos nintendo switch sigue como una apisonadora vendiendo como una barbaridad y encima el lanzamiento de nintendo switch light ha propiciado que todavía se venda mucho más que como se estaban vendiendo en el ritmo y es escalofriante llama muchísimo la atención el número de ventas que he cosechado por ejemplo en eeuu no en eeuu en el black friday sólo estoy hablando de black friday en una franja de días por lo visto han sido de cuatro días desde el veintitantos al 31 de noviembre nintendo switch ha vendido como unas ochocientas treinta mil unidades ochocientas treinta mil es decir cerca de un millón de unidades en eeuu en cuatro días cuando hablo de nintendo switch es la nintendo switch la original que es la híbrida en todo y la light la portátil es decir todo en su conjunto en todos los datos siempre se cuenta todo en conjunto pero ha vendido todo eso o sea una barbaridad si pensamos por ejemplo que en eeuu llevan unas ventas de alrededor de unos 17 millones 18 aproximadamente en total que ya son consolas que ya son consolas las que llevan en eeuu y las que les queden todo esto esperando a que lleguen también las navidades que habrá también otro repunte de ventas y es muy llamativo es muy llamativo también el hecho de que ha sido el black friday o ha sido la mejor dicho más que en el black friday que también ha sido el momento de más venta de la consola desde que se puso a la venta en 2017 es decir ha vendido más en estos cuatro días de lanzamiento que de lanzamiento me refiero en 2017 bueno black friday 2017-2018 en este 2019 ha sido cuando más han vendido más datos más datos escalfriantes son por ejemplo en japón que nintendo switch hace ya unos meses por marzo creo que más o menos esto cuando sucedió nintendo switch ya superó en japón al número totales de consolas vendidas de playstation 4 es decir que switch ya ha superado las ventas totales de playstation 4 una consola que también ha vendido muy bien pero es que ahora ahora lo que son en estas fechas ha superado a playstation 3 switch ha superado ya a playstation 3 y a wii o sea tela tela con que ha superado ya en ventas a estas dos consolas playstation 3 y que vendió mucho mejor que playstation 4 por ahora sigue siendo así y que haya vendido mejor que wii la consola me parece que lleva ya en japón como unos 10 millones y medio 11 millones es decir otra barbarie y no sólo eso sino que además aquí aquí en mi país en españa nintendo switch también está vendiendo tela tela es verdad que los números no se equiparan ni muchísimo menos a los de eeuu o los de japón pero nintendo switch en españa ya han vendido más de un millón desde que se puso a la venta es decir uno unos datos no una comparativa como hizo mi amigo david es decir uno de cada 40 españoles o con uno de cada 45 españoles tiene una nintendo switch suena así un poco como absurdo no pero si es es cierto es verdad uno de cada 40 españoles más o menos pues tiene una nintendo switch tenemos que tener en cuenta que de ese número pues hay que quitar de la ecuación no pues personas mayores lo que son personas pues eso mayores personas de tercera edad bebés cosas así no todo lo que son la población que evidentemente no van a tener ese dispositivo y sobre todo también en casas en pareja decir casas donde pueden haber una familia de 34 integrantes pues tienen una es decir todos esos números nos va quitando y oye al final al final ese millón se convierte en que hay muchas pero muchísimas nintendo switch sobre todo en un país que por por tradición ya de lo que son los últimos años lo que han sido las últimas décadas la consola que aquí más vende y que sigue vendiendo muy bien es playstation en general playstation playstation 2 3 4 pero nintendo switch la verdad que va al ritmo es decir va de tú a tú que eso hacía bastante tiempo que aquí no pasaba lo que es una competencia tan feroz mejor con la época de wii sí que hubo hay una competencia feroz entre las tres compañías xbox playstation 3 wii pero hacía bastante tiempo que esto no se veía y esto es algo positivo también esto es algo positivo a reseñar y como un último dato o como último dato así de ventas nintendo switch a día de hoy está a ritmo de venta que lleva a unas 72 mil unidades puede parecer mucho pero a nivel global ya digo que no es para nada una cifra grande está a 72 mil unidades de igualar el ritmo de ventas de playstation 2 es decir playstation 2 es la consola que más ha vendido en la historia de los videojuegos con unos más de 150 millones o cosas y teniendo en cuenta estos datos hace pensar uno que la verdad que la nintendo switch al ritmo que lleva que a día de hoy los 40 41 millones más o menos que se tienen contabilizado a nivel mundial de lo que han vendido ya habrá que contar luego después todo lo que ha venido después hasta ahora y lo que quede pero si en verdad que para los dos años y medio que lleva la consola fácilmente fácilmente va a superar esa franja de los 100 millones de consolas vendidas franja que han superado muy pocas consolas a lo largo de la historia como han sido playstation 2 ha sido playstation 4 que también ha superado esas 100 la hace poco superó ya el barrera de 100 millones nintendo ds la segunda consola más vendida de la historia y wii que se quedó en 100 millones o cosas así todos estos datos vale estos datos los he recogido o los he visto en el usuario de twitter nixie que os dejaré abajo en la descripción un chaval muy majo que va haciendo muchas veces recopilaciones de ventas y cosas de estas y la verdad que está bastante bien os dejo abajo en la descripción su twitter por si le queréis echar un vistazo y es donde he ido cogiendo toda esta información todo esto todo esto además no sería lo mismo vender las consolas lo que son la propia nintendo switch si no viniese acompañado de software es decir tú para vender mucho hardware pero si luego no lo acompañas en software al final pues queda un poco la cosa pero no la cosa está en que nintendo switch a nivel de venta de videojuegos a día de hoy según por lo que estoy viendo yo en diferentes páginas como son en game como son en amazon como son en otros tipos de tiendas por lo que estoy viendo nintendo switch es a día de hoy al menos hablo de aquí de españa en que también es bastante meritorio es la consola que más juegos se está vendiendo de todos los sistemas siempre está que aquí hay que sacar de esta competición por llamarlo de alguna manera no de estar más que competición no perdona competencia que parece lo mismo pero no hay que sacar de esa competencia a xbox porque con el game pase que quien se va a comprar juegos físicos teniendo el game pase que es absurdo de muchos meses tengo también alguien pase en pc y es que tienes una barbaridad de juegos pero es bastante llamativo que en nintendo switch se venden muchos videojuegos pero muchos de hecho habréis visto y esto lo hemos visto todo a lo largo de los años las consolas que tienen bastante éxito en número de ventas y hablo en este caso de playstation 2 de nintendo wii de nintendo ds todas estas consolas cuando se vendían muchas consolas no iba acompañado al número de juegos sí sé que hay gente que tenía muchísimos videojuegos comprados tanto de playstation 2 de wii de ds pero también a nivel con a nivel global son consolas que en su día fueron muy fácilmente pirateables son consolas que la gente pues no compró prácticamente juegos para ella y no solamente porque fuese pirateable no eso dejando las de lado sino que además eran consolas que se compraban a nivel así como para un público muy amplio perdonar a un público muy amplio y estaba el público que si era más tradicional y que se compraba sus títulos sus juegos y demás tenía su buena colección pero también estaba ese otro público muy amplio muy mayoritario en el que para contener dos o tres juegos en la consola ya está cuántas wii no habían en su día que sólo tenían el wifi y para usted de contar o el wii sport o alguno más y ya está o cuántas habían playstation 2 que sólo tenían yo que sé el baz o tenían el pro de turno o un gta y para usted de contar o sea eso es cierto pues en nintendo switch el ritmo de ventas de juegos es muy grande de hecho yo poniéndome a mí de ejemplo lo estoy viendo ahí detrás que tengo allí lo que son los juegos de switch no solamente ya en juegos físicos sino también en formato digital porque en formato digital ya tengo yo unos cuantos es ahora mismo y hablo por mí la consola de la que más juegos tengo dispongo es decir de en que por ejemplo yo de gamecube pues tengo unos 30 juegos ahora mismo de wii otros tantos de 30 de wii u tengo 20 y tantos ese a mí no al ritmo del que yo compro juegos en cada generación en cambio de nintendo switch solo en formato físico tendré ya casi 30 casi 30 y luego sin contar lo de digital que me puse a contar y al final te suben los 40 y cerca y más de 40 a lo que voy es eso es que la nintendo switch y viéndolo todo el mundo que tiene una nintendo switch no tiene un juego dos ni tres tienen bastantes más otros menos pero en general tienen bastantes y esto es algo muy reseñable y ver sobre todo lo bien que le está yendo a nintendo switch y cuando yo digo que esto le va muy bien no es porque yo me rasgue la vestidura y diga joder qué bien mi compañía va de puta no sea no yo me alegro de que cada compañía de videojuegos le vaya muy bien porque eso significa de que le queda futuro por delante que pueden hacer mayores cosas y siempre es bueno que exista una competencia entre todas para que ninguna se duerme los laureles siendo la que más se está vendiendo y por tanto pues ahí se quede no entonces siempre es bueno que exista esa competencia y en el caso de que nintendo switch esté vendiendo tanto ya no sólo consolas que que está vendiendo una barbaridad que el ritmo de consola que está vendiendo es tremendo pero sobre todo que esté vendiendo tanto a nivel de juegos significa que se pueden otras compañías que hasta ahora o hasta anteriores consolas eran más reacias a sacar un título para nintendo switch ahora si hay están prácticamente todas las compañías que sacan sus juegos prácticamente todas incluso se le ocurran bastante el último ejemplo lo tenemos con alguien isolation alguien isolation que a mí de verdad me explota la cabeza de verdad lo digo me explota la cabeza cuando por lo visto en comparativas la versión de nintendo switch va mejor que en xbox one y que en playstation 4 quizás quiero como puede ser o sea vale que me digas que a lo mejor que va mejor en xbox que en xbox 360 que en playstation 3 dice bueno vale hasta ahí es que es normal que vaya mejor en nintendo switch pero que vaya mejor que en playstation 4 que en xbox 1 pues por lo visto en el port se lo han estado trabajando bastante bien han estado trabajando muy bien en la versión de nintendo switch hasta el punto de superar superarlo y es como son ejemplos de que saben que viendo la nintendo switch cómo está vendiendo y sobre todo cómo vende a nivel de juegos las compañías y esto es lo importante lo más importante de todo esto de lo del vídeo las compañías sí que se arriesgan ahora a coger en consola de nintendo y trabajarse los juegos para que esto al fin y al cabo dirán bueno no vamos a vender a lo mejor lo que un mario no vamos a vender a lo mejor lo que un smash bros lo que un celda pero si saben que van a vender lo suficiente como para tener no solamente para cubrir gastos sino para obtener beneficios eso es lo positivo porque eso es otra en nintendo switch lo llamativo que es por lo que digo que se están vendiendo tantos juegos en switch más que de lo que normalmente una consola de mucho éxito vende muy por encima es que cada juego que sale de nintendo switch es el más vendido de su saga han salido juegos como por ejemplo no vamos a ir más lejos celda abrazo dubai el juego sigue vendiendo después de cerca de tres años que iba camino de los tres años que no baja el precio porque esto ya esto ya sería criticar a nintendo en ese aspecto lo del tema de los precios pero dejando eso de lado es que sigue vendiendo es que en la vida nunca en la saga un celda vea vendido tantísimo super smash bros es el más vendido de la saga el super smash bros ultimate pokemon espada y escudo al final se han convertido en los juegos que mejor han vendido de lanzamientos de toda la saga por encima de los juegos de 3ds por encima de los dds de los de gameboy advance es decir de todos ha superado el ritmo en ventas xeno blade xeno blade ha supuesto un éxito en ventas xeno blade chronicles 2 un juego tan de nicho como eso en jrpg como ese xeno blade chronicles es el juego de la saga que me ha vendido más por encima de wii que de wii u cuando salieron sus respectivos juegos que digo yo kirby star allies kirby star allies es el juego que más ha vendido de la saga de kirby o sea y es que podemos seguir podemos seguir y no paran es que no paran todos los juegos están vendiendo una barbaridad en nintendo switch y eso es muy buena noticia eso es algo de que vemos que está muy bien de salud la switch y que esto siga el que esto evidentemente siga porque lo único que propicia es que tengamos más variedad de juegos más calidad de juegos sobre todo que no tengamos cut report como han pasado en consolas anteriores sino que ahora se le ocurra joder tenemos a la propia vez esta más que la propia vez esta es la ayer no recuerdo pero con los por de doom con lo de wolfstein etcétera que han hecho maravillas que han hecho maravillas y con esto está pasando con muchos juegos y bienvenidos sean ahí tenemos por ejemplo que han cogido cd project y se han currado un port de the witcher 3 que esto hace y va a decir dos años pero que incluso un año un año era impensable que un juego de la talla de the witcher 3 con ese portento gráfico apareciese en nintendo switch que sí que evidentemente tiene su bajada de gráficos y todo lo que tú quieras pero que han condensado todo el juego y todas sus expansiones en una misma tarjeta si el switch no le estuviera yendo bien ya no sólo en venta de hardware de consolas sino en software que no vendiese muchos juegos no hubiéramos tenido de witcher 3 entonces son todas estas cosas como por ejemplo dragon quest 11 que la versión de nintendo switch es más completa que la de playstation 4 y lo han hecho porque porque sabían desde square enix que iban a vender muchos dragon quest 11 en switch pero muchísimos y luego tenemos todos esos juegos indie que donde más están ahora mismo apoyándose es en nintendo switch porque donde más venden los destes y esto no lo estoy diciendo como mira ves que guay está vendiendo más aquí que en el otro no le estoy diciendo lo bien que lo están haciendo y la buena salud que está teniendo la consola sobre todo y que esto al final los beneficiados los únicos beneficiados somos nosotros los usuarios los clientes somos los beneficiados de saber de que tenemos un sistema que vende muy bien y que sobre todo vamos a tener un amplio catálogo un amplio abanico de juegos por el que tener que disfrutar y sobre todo juegos de calidad que sí haciéndolo cada uno con sus pequeños retoques pero que los tienes ahí tanto en sobremesa como en portátil que en fin es una maravilla así que nada quería hablar un poco también eso de opinión no no solamente dar los datos así como tal sino también opinar del hecho de cómo le está yendo a nintendo switch es la verdad que es una bestialidad yo no sé cómo va a acabar lo nintendo switch cuando llegue al final de su vida que sean cinco seis siete años no lo sé más o menos pero de momento lleva un ritmo brutal lleva un ritmo de ser una de las consolas de mayor éxito de la historia de los videojuegos y eso es buena señal también así que nada sobre todo sobre todo y esto sí que lo quería comentar no es lo mismo no es lo mismo una época en la que nintendo ds wii o playstation 2 vendieron tantísimo vendieron tantísimas consolas cuando la única competencia real cabía era entre ellas y el pc lo que es el entretenimiento de videojuegos y demás a día de hoy a día de hoy las videoconsolas las compañías tienen que competir contra monstruos como son las tablets y los smartphones que evidentemente mucha gente que no se compra una consola porque puede jugarlo en su tablet o lo pueden jugar en su móvil y aún así y aún así tanto nintendo switch el ritmo que lleva como playstation 4 que también superó ya la barrera de los 100 millones es muy buena noticia es muy buena noticia no sólo nintendo switch también a playstation le está yendo fabuloso y eso también es reseñable y no es lo mismo por eso digo así que nada dejadme vosotros los comentarios que opináis acerca de todo este tema cualquier cosa lo comentáis por ahí y nada que como siempre lo digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego